Hola chicos, sean bienvenidos a Call México, México vs Argentina Sub-23. La selección mexicana derrotó a la selección argentina dirigida por Javier Mascherano. Muchos afirmaban que el tri sería derrotado fácilmente, debido a que el primer amistoso ante los albicelestes fueron derrotados, y que una posible segunda derrota no sería la excepción, ya que los seleccionados argentinos tienen como director técnico al gran Javier Mascherano. Pero el tri demostró y se cobró su revancha amistosa, derrotando a los albicelestes por un marcador de 3-0. Ante esto, periodistas argentinos reaccionaron y dieron su descargo. Escuchemos lo que dijeron de lo que fue este encuentro. Les tocó para la derecha, atención, remate de Ársiga, gol. Gol de México, gol de México. Otra vez Ársiga, una contra letal. Remate certero, cruzado al palo derecho de Iakovich. Ársiga que había marcado el segundo, ahora, ahora marca el tercero. Y en el final del encuentro, México 3-3, Argentina 0. Y el número 20, otra vez Ársiga, capitalizando cada parcela de su sector derecho, el izquierdo de Argentina. Y a pesar de que Román Vega no ha tenido un mal partido en materia ofensiva, es lo poco que le quedaba a Argentina, ¿no? Decidida a atacar y a dejarle espacios a México para que lastimen los contragolpes. Lo termina aprovechando el número 20. Una buena conducción que inició Rodrigo Huescas, el recién ingresado como lateral derecho. Tocó la pelota hacia Ársiga. Un retroceso pasivo de Argentina porque en ningún momento trató de anticipar todo el tiempo. De hecho, Quiroz siguió la marca esperando a ver que iba a hacer Huescas. Iba a pegarla al arco o tocar hacia el costado. Bueno, terminó tocando hacia el costado, dejó mucho espacio. Y a menos de 10 metros del arquero Jakovic, lanzó un remate fortísimo al palo izquierdo. Y nada pudo hacer Argentina, que la está pasando ahora sí realmente mal. Y que está más cerca por el momento del puerto, parece que se arma el lío, ¿no? Se arruinó en el medio, ¿eh? Sujones, ojo Rodri. Y esto tiene que ver con que se había caído un futbolista mexicano y Gonzalo Luján. Le parece que después podemos debatir si fue con o sin intención. Le metió un pelotazo tremendo. Y por eso, aunque el suplente de México de Argentina, están todos adentro de la cancha. El árbitro debería terminar el partido en este preciso momento. Decíamos que si México aceleraba, podía encontrar el tercer tanto del partido. Y eso es lo que hizo el seleccionado mexicano. Acelerar con superioridad numérica para atacar otra vez por el sector derecho. Quedó Arciaga, con un remate cruzado, fuerte, a media altura. No pudo hacer nada Jakovic para tapar ese remate. México encuentra el tercer tanto del partido. Y le baja el martillo al encuentro. Una vergüenza lo de Argentina. El nivel de juego que ha presentado en el día de hoy. Y para mí, insisto, el principal culpable es el técnico Machero. 3 a 0 pierde Argentina. No lo puedo creer. Realmente, 3 a 0. Bien derrotado Argentina. No, no ha llegado a largo. Sin objeciones, sin objeciones para esta derrota de Argentina. Contundente, dolorosa. Ataca a la Argentina. Pasaba Vega. Pero pudieron tocarse al médico. El centro larga de Soble. Media vuelta. Puede ser el descuento. No pudo ser porque la sacaron. Y el árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Segundo, innecesario estos minutos finales realmente. Ha ganado México. 3 a 0. Primero Santiago Muñoz. En la primera parte y de penal. Y luego con dos remates desde lejos. Ramiro Bárciga marcó el segundo y el tercero. 3 a 0. Ha ganado México. Ha perdido la Argentina. En el último vistoso de la gira. Como escuchamos, argentinos confiaban en que los albicelestes ganarían fácilmente a la selección mexicana. Pero el tri demostró ser mejor llevándose el triunfo. La superioridad en el campo de fuego fue evidente. El tri derrotó a los albicelestes. Y con esto, el tri se prepara para los Juegos en París 2024. ¿Qué opinan sobre este encuentro? ¿Creen que el tri está preparado para sus próximos partidos? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!